Hace unos días publiqué un vídeo con las 5 palas más potentes de la historia que yo había probado, ¿vale? Esta idea surgió por un comentario que me dejasteis aquí abajo en YouTube y me pareció interesante. Hablaba sobre palas con las más potentes, ¿vale? Esto ya es personal. De la misma manera que hoy, en ese vídeo, en uno de los comentarios, de hecho tenía como 70 me gustas, pues me decíais que queríais las 5 mejores zapatillas que había probado. Así que en este vídeo voy a contarte bajo mi perspectiva y os voy a contar por qué, cuáles son las 5 mejores zapatillas que yo he probado. Pero antes de continuar, quiero hablaros del sponsor de este vídeo, que ya lo conocéis, es Igral. Igral es una plataforma de cashback que os devuelve dinero después de cada compra y del 27 al 30 de marzo tenemos el Black Friday del cashback, ¿vale? Vais a tener, pues, esos reintegros de dinero cuando hagáis compras o cuando hagamos compras, así que es un buen momento, desde luego. Quiero deciros que la manera de comprar con Igral es bastante sencilla. Simplemente descargáis la extensión de Chrome para que cuando entráis a una web donde normalmente compráis, pues, te salte como que tienen un cashback y te puedan reintegrar ese dinero. Y en ese sentido, pues, es bastante orgánico. Para haceros una prueba, de hecho, vamos a comprar. Vamos a comprar en directo grabando el vídeo y así entendéis cómo funciona. Estamos en la web de Igral. Igual esto lo podéis hacer igualmente a través del teléfono móvil porque tienen aplicación, ¿vale? Yo lo hago en la pantalla del ordenador porque para que lo tengáis ahora en pantalla, pues, queda mejor, ¿vale? Tía, si ahora en este momento, pues, por ejemplo, yo quisiera entrar en Decathlon, ¿vale? Automáticamente, aquí arriba, como podéis ver, ya me dice que tiene el 5% de cashback activado. Le digo que activar y en el momento en que lo activo, como veis, yo ya estoy recuperando dinero. Es decir, no tienes que modificar tus hábitos de compra. Así que vamos a meternos en nutrición. Sabéis que soy un poco friki. Pone cero. Venga, este de chocolate. Yo lo utilizo para hacer tortitas. Vamos a pedir que nos lo envíen a casa. En mi caso, yo voy a utilizar PayPal. Y una vez hecho esto, lo que sucederá es que ese cashback entrará en mi cuenta, en el perfil de Igral. Y sí que es importante, para poder sacarlo a tu cuenta corriente, necesitas llegar a ese nivel de los 20 euros. Una vez que superas los 20 euros, ya lo puedes retirar. Por supuesto, como sabéis de otras veces, os dejo aquí debajo un enlace. Cuando pinchéis en él, vais a tener ya 10 euros de inicio para empezar a utilizar Igral. Así que lo tenéis más fácil. Con una compra, con la próxima compra que hagáis, ya vais a estar en esos 20 euros para poder recuperar y reintegrar ese dinero que tendréis en vuestro saldo en Igral. Pero bueno, aquí hablamos de Padel y de hecho vamos a seguir hablando de las mejores zapatillas de Padel que he probado. Tengo que deciros que a mí me gusta, lo primero, la horma que sea suficientemente ancha. Y eso ya te predispone. Tengo un 43,5, por lo tanto, a veces tengo que elegir un 44 para que me quede bien. Así que es otra cosa que tengo que contaros. Y esto os lo explico porque la zapatilla que a mí me puede ir bien, pues quizá a ti no te va. Entonces yo lo que os voy a contar aquí son mis motivos técnicos y de sensaciones. Y ya a partir de ahí, tomad esto con pinzas, entre comillas, porque esto es lo que a mí me gusta. Creo que las palas son más sencillas, son más estereotipadas. Pero bueno, vamos con ello. Top 5 de mejores zapatillas. No sé exactamente cómo organizarlas, ¿vale? Pero me viene a la mente yo, si pienso de mi armario, cuál me pongo. Os tengo que decir que si estoy en verano, que me ha pasado el otro día en Doha, si habéis visto las fotos de Doha. ¿Qué zapatillas llevaba? Bueno, llevaba las zapatillas de Lebron. Las Vabolat, ¿vale? Me parece que son unas zapatillas espectaculares. Las Jet Premura 2, en este caso, son las que yo tengo. ¿Y qué es lo que me gusta de esta zapatilla? Bueno, como estáis viendo, es una zapatilla hipertranspirable. Por cierto, os dejo aquí un enlace con el vídeo, ¿vale? Por si lo queréis ver, donde las analizaba en profundidad. Pero me encanta que son mega transpirables. O sea, es que a través de la zapatilla, tú puedes ver, son casi transparentes. Muy transpirables, muy cómodas, ¿vale? La verdad que la plantilla me resulta mega agradable. Muy ligeras. Pues esto es así, parece la panacea, ¿vale? Ahora, también te digo, más ligera, transpirable y finita, menos robustez, ¿vale? Para que lo entendáis, esto pasa como con las palas. Mucha potencia, menos control. Esto es así. Si la zapatilla es más ligera, esto está hecho para volar en la pista. Me encantan. En verano va fantástica, súper transpirable. En invierno te vas a pelar de frío, ¿vale? Entonces, depende. ¿Para qué quieres la zapatilla? Para jugar, magnífica. ¿La quieres para dar clases? ¿La utilizas, además de para pádel, para otras tareas en tu día a día y vas a estar en un sitio frío? Quizá no es la zapatilla, como todo, ¿vale? En mi caso, yo sabía que iba al desierto. Sabía a lo que iba y encantado con ellas. Así que me parece que tienen una suspensión buenísima. Ya a nivel estético, pues ahí ya no hablamos. Pero la horma sí que a mí me resulta lo suficientemente ancha como para que mi pie esté cómodo. Pedí un 44, ¿vale? Por si os sirve. Así que, en definitiva, una de las mejores cinco zapatillas que yo he tenido. No quiero irme muy en retrospectiva porque al final entiendo que estos vídeos los queréis para comprar zapatillas. Y si os estoy hablando de zapatillas muy antiguas, no os va a servir. Pero bueno, aquí os lo tiro, ¿vale? Yo, para mí, esta es una de las mejores zapatillas que he probado. Bueno, siguiente zapatilla que os he recomendado hasta la saciedad porque me enamoró desde el primer momento. Las Nox AT10 Lux. Os doy las Lux porque a mí me gustan las zapatillas así, clásicas, blancas. Me gusta mucho el look blanco, aunque me veáis siempre de colorines. Pero yo, si fuera por mí, yo iba vestido con blanco y con negro. Me gusta así, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que me gusta de esta zapatilla? Son relativamente ligeras, ¿vale? Pero están en un punto intermedio. No me parece que sean las más ligeras que he probado. Lo que sí son es como que están hechas de algodones por dentro. Esa es mi sensación. Te las pones y es como que están algodonadas. Todas las zonas están muy bien protegidas. La zona de la lengüeta que siempre te hace cierta rozadura está súper bien conseguida. Así que, desde el primer momento que me las puse, me parecían súper cómodas. Las tenéis en otros colores, ¿vale? Las tenéis en negras y rojas, azules, verdes. Son zapatillas, al igual que pasaba con las anterior, con las Vabolat, que están hechas por y para pádel. Diseñadas desde el inicio para los desplazamientos y para lo que es, bueno, la práctica deportiva del pádel. No es que cojan la de tenis y la hayan pasado cambiando lo que es la suela. Y, bueno, a nivel de adherencia es más que suficiente para jugar en Césped Mondo. No las he utilizado tanto en pistas con arena. Dejad aquí en comentarios, por favor, si las habéis probado en pistas con arena, qué tal os han funcionado. Para mí son espectaculares en las pistas de pelo rizado. Pero, en resumen, son cómodas, son suficientemente duraderas. Todavía las tengo. Por favor, no las lavéis, que yo las lavé, la lié parda y no se lavan, ¿vale? Tiene su manera de hacer. Yo las metí en la lavadora. O sea, así se lavan, pero no así. Así que no las metas en la lavadora. Yo no he notado gran cosa, así que he notado que después de meterlas en la lavadora hay algunas zonas que se me quedaron más duras de lo que estaban antes. Así que no las lavéis. Por lo menos no las lavéis como yo. Y, como os digo, una de mis zapatillas preferidas. La verdad que mega contento con ellas y de duración va bastante bien. Lógicamente son blancas. No esperes que te duren con el color que vienen de serie mucho tiempo. Hay que tener cuidado con ellas, pero me parecen espectaculares. Muy buena suspensión. Creo que están diseñadas para jugadores con cierto peso, ¿vale? Así como las Premura, os decía, que para mí es para un jugador más liviano. En estas, pues son suficientemente robustas en ese sentido. No tanto, no tan ligeras, pero están muy bien. Así que esta es otra de las zapatillas que más me gustan. La siguiente de las zapatillas que os voy a recomendar, que a mí me han gustado, son las Asics Resolution, ¿vale? ¿Por qué me han gustado estas zapatillas? Me parecen muy sólidas. Me da mucha seguridad ponérmelas. En líneas generales, Asics es una marca que cuando... A ver, depende. Por ejemplo, las Swift son un poco más ligeras. Están destinadas algunas a ligereza y otras a robustez. Y ahí esto es algo que tenéis que elegir. A mí en mi caso, que las he probado, ambas, y me he encontrado muy cómodas con estas por la sensación de que tengo el pie mega protegido. Lógicamente, que esto siempre lo hablamos con el material, si son robustas no son tan ligeras, ¿vale? Y tampoco van a ser tan manejables, tan... No se van a... Tan flexibles, ¿vale? Tenemos otros modelos que tienen la suela partida. En este caso veis que la suela es uniforme. Y está hecha precisamente para eso, dar reactividad y para dar robustez. Es decir, jugadores que tenéis ya cierto peso, esta zapatilla os va a ir muy bien. La Orma me parece más estrecha que los dos modelos anteriores que os he presentado. Así que es verdad que el único punto que le tengo que poner negativo a esta zapatilla para mi pie es que me gustaría que fuera un poquito más ancho. Y en líneas generales yo considero que las zapatillas Asics son más bien tirando a estrechitas. Entonces, pido un número más. Con eso yo me encuentro cómodo. La suela, como veis es una suela X360, está pensada para césped mondo. Lo mismo, no las he probado demasiado en césped con arena. Dejadme aquí en comentarios si lo habéis hecho. Durabilidad y sensaciones en arena que nos interesa mucho a la comunidad. Os leemos. Pero ya os digo, es una zapatilla que yo me compraría, que utilizaría. No en vano. Asics es marca número uno en ventas, según me decían en varias tiendas. Y bueno, es por un motivo. Como os decía, robustez, sujeción, seguridad, va en contra de ligereza, va en contra de transpirabilidad, aunque no transpiran mal. Pero lógicamente lo vais a ir perdiendo. Así que es una zapatilla que incluso fuera de la pista la vas a poder utilizar para muchas cosas. Y bueno, destinada principalmente a eso. A que si tienes algún problema de tobillo o en líneas generales algún problema de salud de tus pies, pues te puede venir muy bien. Las siguientes zapatillas de las que os voy a hablar son unas HOMA. Estas HOMA me las dejó David Fernández. Gracias, me las regaló. Y sinceramente es una zapatilla que noté muy ligera, muy confortable. La horma de esta HOMA yo la noté ancha, entonces estaba muy cómoda. Estoy muy cómoda, todavía las tengo. Y sobre todo me llamó la atención eso. Que realmente era suficientemente ligera, para nada notaba que le faltara estabilidad. Y es una zapatilla que me sorprendió porque no había probado ninguna HOMA hasta la fecha. De varias modelos que pude probar, esta es la que más me gustaba porque tenía un poquito más de drop. Me dejaba el pie en una posición que a mí me gusta para poder jugar, no tan planita. Y como os digo, a nivel de precios tiene varias opciones, ¿vale? En función del modelo, pero esta a mí me parece top. Es una calidad realmente muy alta. Y se la recomendaría a todos aquellos que, además de querer una horma un poquito más ancha, ¿vale? Quereis una zapatilla que tenga un buen equilibrio entre velocidad de desplazamiento y sujeción, ¿vale? Y luego ya está que, lógicamente, en todas estas zapatillas que yo os voy comentando, os tiene que encajar la parte del precio. Y de hecho, hablando de precio, he dejado para el final la más cara. Porque sí que es verdad que yo lo que tengo es mucha experiencia probando zapatilla Bullpadel. Y os decía al inicio del vídeo, no quería hablaros sobre zapatillas que ya estaban pasadas. Mis zapatillas favoritas de Bullpadel fueron unas hack de vaquito, que las utilicé bastante, de hecho. Y era porque tenía una horma anchita, eran un poquito pesadas, pero muy cómodas. Y yo con esa hack estaba feliz. De hecho, me gustaba más que el modelo Vertex. Bueno, Bullpadel, como sabéis, ha sacado otro modelo de zapatilla. Es la Vibram. En mi caso, las que yo tengo para probar, porque es el modelo que me han enviado, es el Vibram 23V blanco. Son blancas, marrones, crudo, no sé, soy malísimo para los colores. ¿Qué me gusta de esta zapatilla? La comodidad, ¿vale? Tiene muy buen agarre en pista, es un agarre mixto. La verdad que en eso Bullpadel se lo curra mucho porque selecciona muy bien. Fijaos que la parte externa tiene un tipo de forma que es así como si fuera una espiga, ¿vale? Realmente no es una espiga, pero es ese simil. Y en la parte interna tiene una especie de multitaco. De tal manera que la parte interna nos permite pivotar y la parte externa nos da esa sujeción, ese agarre para todos los desplazamientos laterales. Por supuesto, resistencia a la abrasión, pues con esos termosillados que tenéis en diferentes lugares, sujeción para el talón, o sea, es una zapatilla muy robusta, ¿vale? Se la recomendaría a todos aquellos que tenéis un peso medio en adelante o incluso gente pesada que buscáis una buena sujeción y no en vano es una zapatilla cara, pero de altísima calidad. Así que enhorabuena Bullpadel porque es de lo último que he probado y me parece que la calidad es excelente, muy muy recomendable. Después de estas cinco opciones que yo os he dado, oye, dejadme en comentarios si las habéis probado, qué tal os han funcionado, qué tal os han envejecido, cuál es vuestra relación con este calzado y ya os digo, estos son mi top 5. Hay muchos más, por supuesto, pero estos, si me dices a priori cuál te comprarías, volverías a tener, pues cualquiera de estas cinco zapatillas que os he dado, que seguro que cualquiera de ellas os funciona bien. Nos vemos en el próximo vídeo, dale un buen like si te ha gustado y compártelo con tus amiguetes para que te las regalen. Chao, chao. Chao, chao.